Muy buenas tardes, un placer, gracias Eduardo y a todos los que componen el SISIP por esta invitación. Les puedo asegurar que cuando vi esta cantidad de gente, casi pego la vuelta ahí. Y cuando Eduardo terminó de hacer algunas menciones, me terminé de asustar al todo, no me voy a poder parar, dije, va a ser complicado. En verdad quiero decirles que soy un hombre que tiene su trayectoria hecha en un banco público, en el Banco de la Nación Argentina, donde he podido transitar 46 años de mi vida, lo que me hace pensar también que soy bastante viejo. Y que la Presidenta de la República, en el mes de noviembre, me invitó y me pidió que asumiera este desafío, que les quiero decir, tiene un nivel de complejidad alto, de mucha responsabilidad, pero que claramente genera en uno un cierto orgullo. Lo que no es menos cierto es que llevo seis meses y quiero decirles que me parece que hacen seis años que estoy. Me gustaría de manera simple, que además no tengo otra forma de ser para transmitir, contarles qué es lo que tenemos, qué es lo que ha hecho el Banco Central en estos meses que estoy a cargo y cuáles son nuestras hojas de ruta. Primero me gustaría refrescar cuál es el mandato concreto que el Banco Central tiene en función de lo que es su carta orgánica a la ley del Congreso y que su artículo tercero expresamente lo indica que tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social. Esto es lo que dice estrictamente la carta orgánica del Banco Central. Con lo cual de acá uno le puede sumar muchas cosas, pero esta no las puede dejar de hacer. Voy a hacer algunos comentarios. Yo en muchas ocasiones tengo costumbre de pasar algún PowerPoint, pero este no es el lugar adecuado y por lo tanto voy a intentar graficar lo mejor que se pueda lo que yo quiero expresar. Y voy a tratar de ser breve porque sé que estoy compitiendo con los mozos y el plato que tienen enfrente de ustedes. En los últimos años el crecimiento económico se moderó y la tasa de desempleo se estabilizó. Si uno mira los últimos 10 años, 11 años, la Argentina venía con niveles de crecimiento muy altos. Por ahí tuvimos algún bajo en el 2008, 2009 y por supuesto el 2012, después de tener un 2010 y un 2011 con crecimientos altos del 9,1 y el 8,6, pasamos a tener el 0,9 en el 2012 y el 3% en el año 2013. Lo que sí es bien cierto es que en este mismo periodo lo que pasó es que teníamos desocupación del 21% hace 11 años y hoy tenemos ocupación estable a los niveles del 7,1% de ocupación, de desocupación. El shock externo fue el principal determinante de la desaceleración y no fue contrarrestado en este caso por la dinámica del consumo privado. En general estos procesos habían venido apoyados por el consumo privado. El PIB, como dije hace un ratito, 2011, 8,6, 2012, el 0,9 y 2013, el 3%, estuvo influenciado por un consumo privado que aportó a ese PIB 7,5 en el 2011, 3% en el 2012 y 3,2% en el 2013. No fue poco, pero claramente el consumo privado en el 2013 y en el 2012 tuvo una desaceleración. La inversión bruta claramente tampoco tuvo un aporte. Muy bueno, sí, en el 2011, pero negativo en el 2012 y muy poco positivo, muy pequeño en el año 2013. El consumo público estuvo situado en el 0,8 aproximadamente en contribución al PIB y las exportaciones netas claramente ahí no contribuyeron para construir este PIB en crecimiento. Y por supuesto que tuvimos exportaciones con incidencia negativa del 3,1, 0,1 y 1,3% entre 11 y 13 respectivamente. Hecho este pequeño planteo vinculado a la marcha de la economía en general, y ahora me voy a centrar en contarles las políticas que el Banco Central ha llevado a cabo en los últimos tiempos. Para afrontar este contexto que explico y que claramente necesita y requiere de factores diversos para resolverlo, el Banco Central se dedicó a atender la política monetaria, la política cambiaria y la política de crédito. Estos fueron los tres ejes que hemos usado en los últimos 180 días para tratar de aportar las mejores soluciones al contexto macroeconómico. Desde el punto de vista de la política cambiaria, miren, a fines del 2003 e inicio del 2014 se observó un importante aumento de la volatilidad en el mercado cambiario. Es por todos conocido, ahí se definió mediante la flotación administrada una suba del tipo de cambio del 21%, ese fue un factor que claramente tiene su riesgo cuando uno devalúa, uno siempre piensa cuántos quedaron de pie después de una devaluación y la verdad que se asusta cuando la va a llevar a cabo. Pero lo que está claro, que en enero había una demanda por mejorar el tipo de cambio por la pérdida de competitividad de los exportadores. Nosotros habíamos transitado el último año 2013 con pérdidas muy fuertes de reservas que se había agudizado naturalmente en el mes de enero del 2014 y la decisión el 23 de enero fue devaluar el 21%. La consecuencia rápida de este hecho es que pudimos, mediante distintas medidas que voy a comentar, equilibrar la reserva, que era uno de los puntos salientes y como consecuencia también equilibrar el tipo de cambio. ¿Cuáles fueron esas medidas que se adoptaron en el mercado cambiario? Ese mismo día 23 anunciamos también la restitución del acceso a las personas físicas residentes al mercado de cambios para la formación de activos externos de libre disponibilidad. Para ser claro, lo que se decidió es que las personas físicas pudieran volver a comprar para atesoramiento o libre disponibilidad dólares en función de lo que claramente cada uno podía demostrar que podía comprar y la verdad que tuvo un acierto importante porque los primeros días parecía que nos podían llevar de reservas números significativos, no sucedió eso, fueron muy poquitos días y con posterioridad se estabilizó y esa demanda está situada en menos de 200 millones de dólares mensuales. Se permitió a las entidades financieras suscribir LEVAC en dólares en función de los depósitos a plazo fijo captado. ¿Qué hicimos? Nosotros dijimos a los ahorristas, pueden comprar dólares para tenencia y ojalá fueran para ahorro y le dijimos a los bancos y con esos dólares que capten de ahorro les ofrecemos venir a una LEVAC en dólares en el Banco Central. Y las cifras han sido también razonables. Hoy contamos con cerca de mil millones de dólares contra estas LEVAC en dólares que están bastante bien trabajadas por los bancos. Se permitió la suscripción del LEVAC en pesos liquidables al tipo de cambio de referencia y seguramente acá hay gente que conoce esto. En algún momento con la expectativa que se había generado de devaluación, las exportaciones se habían frenado. Y nosotros pensamos siempre en el marco de una tarea coordinada con el Poder Ejecutivo, llámese claramente el Ministerio de Economía y naturalmente la Presidencia de la Nación. Como digo, ahí teniendo en cuenta que hacían falta reservas para que no hubiera más caída, lo que se decidió es que a los que trajeran los dólares para invertirlos con posterioridad en compra de cereales, podían tomar una letra en dólares, podían tomar una letra en pesos al tipo de cambio dólar, con lo cual lo que estábamos haciendo es dándole seguridad o seguro de cambio a esa operación. Se dispuso un aumento gradual de los encajes en moneda extranjera, se estableció el límite a la posición global neta de moneda extranjera de las entidades financieras y se estableció otro a la posición global neta a término. Esto también fue importante, acá hay muchos banqueros que claramente tuvieron que tomar nota de este dato porque fue determinante también para que el Banco Central pudiera recuperar una herramienta importante especialmente en el manejo del tipo de cambio. Esta era una norma que solo lo que hicimos es ponerla de nuevo en funcionamiento porque era una norma que había funcionado hasta el año 2005 y que en virtud de que los dólares que entraban a la Argentina eran muchos, se decidió levantarla. En este caso lo que se decidió es ponerla de vuelta en marcha con resultados satisfactorios y un cumplimiento de los bancos ejemplar. Así que también queremos reconocerlo. Bueno, esta depreciación que se hizo en el mes de enero claramente tenía un objetivo, devolver competitividad a los exportadores. Y la verdad que cuando uno analiza desde diciembre al mes de marzo, lo que puede verificar desde el punto de vista del tipo de cambio multilateral es que esa mejora representa hoy el 15,1% medido al 30 de marzo. Y que si esto lo tomamos por distintas monedas como en Estados Unidos, esto representa 14,5. Y si lo tomamos por la zona euro, esto representa el 15,2. Y si lo medimos con nuestro mayor socio comercial, que es Brasil, esto es el 17,6%. Con lo cual, al mes de marzo ha habido una recuperación clara de lo que representa la competitividad de los exportadores. No podemos perder de vista lo que sucedió también en enero, comunicado en los primeros días de febrero, que fue un hecho notorio. Se dio a conocer un nuevo índice de IPC, o el índice de precios al consumidor nacional urbano, el IPCNU, que la verdad que arrancó en 3.7 de inflación en el mes de enero, pero que la suerte indicó que febrero fue 3.4, que marzo fue 2.6, que abril fue 1.8, y que alguien nos está indicando ya que posiblemente el de mayo pueda ser algo menor al de abril. Ese ha sido también un hecho muy positivo. Nosotros, cuando mirábamos las reservas y veíamos las caídas, miren, en enero del año 14, las reservas cayeron casi 3.000 millones, 2.850 millones de dólares. No recuerdo tanto tiempo sin dormir, porque la verdad es que se hacía difícil. Pero, ¿qué logramos en este tiempo? Logramos equilibrar las reservas. A partir de febrero empezó con tranquilidad a moverse muy poquito hacia la baja. Marzo tuvimos una pérdida del orden de los 700 millones de dólares, pero lo que no es menos cierto es que a partir de abril empezamos a sumar reservas de vuelta y con suerte les digo que desde abril hasta hoy, 28 de mayo, han habido sólo dos días con reservas negativas en el Banco Central. Y que desde abril hasta la fecha llevamos un poquito más de 1.500 millones de dólares de incremento de reservas. Vale la pena hacer notar que en este mismo tiempo también hemos hecho algo verdaderamente importante. Hemos tratado de atender todos los pagos que venían para atrás con demora, especialmente aquellos que atañen a energía y algunos otros que eran de relevancia. Y por otro lado, para que no quede en duda porque esto sí es importante, el Banco Central no tiene ningún compromiso externo de ningún tipo hoy. Las reservas que se muestran son las reservas que tiene el Banco Central. Con lo cual, más allá de que por ahí a veces uno lee si tomamos o no alguna operación, yo les puedo decir a ustedes que el Banco Central hoy no tiene ninguna operación de compromiso externo. ¿Qué hicimos en política monetaria? Para equilibrar el mercado monetario y favorecer el ahorro en moneda nacional, se aumentaron las tasas en la levaca a partir de enero. Ustedes saben que esto se hace con un objetivo claro, que la gente se vuelva a entusiasmar por el peso. Y esta tasa se subió la levac a niveles del 30%, un poquitito más, 31% para 180 días. Y fue acompañado claramente por lo que es la tasa de interés de plazo fijo mayorista y últimamente muy bien acompañado por los plazos fijos minoristas, que son los que verdaderamente uno mira todos los días. Estas mayores tasas de interés y la normalización cambiar y alentaron un mayor crecimiento de los depósitos a plazo fijo que en lo que va de este año ha crecido el 16,6% en plazo fijo. Y que el mes de abril tuvo un crecimiento en plazo fijo el sistema financiero del 5,1%. Un muy buen número que inclusive está muy por encima y comparado con el mismo mes del año 2013 que fue del 1,5%. A partir de las nuevas medidas esta absorción este mecanismo que usamos con LEVAC permitió una absorción de casi 60.000 millones de pesos y claramente buscado porque es lo que pretendíamos para ayudar y acompañar las políticas de economía. Por otro lado el mercado cambiario tuvo esta situación particular. Hasta el 30 de enero ventas de divisas. A partir de febrero compra de divisas por parte del Banco Central y esto es lo que viene sucediendo día tras día. Insisto hemos absorbido en lo que va de este año prácticamente 60.000 millones de pesos a través de esta herramienta que son la LEVAC. No obstante esto el saldo del instrumento que tenemos a través de la LEVAC en definitiva no es el mayor monto que se haya hecho en los últimos años. eso estuvo claramente marcado por abril del 2007 que llegó al 46,3 o periodos del 2008 o periodos del 2010 y 2011 donde las cifras superaban a este 31% que tenemos hoy. Desde el punto de vista de la política de crédito y esto tomando en cuenta las tres patas que usamos para ayudar a resolver los problemas del mercado en el mes de enero sacamos una resolución que era una continuación de las políticas de inversión productiva que tenía el Banco Central pero en este caso puntualmente fijamos sobre la base de los depósitos del sistema financiero y en aquellos bancos que tienen niveles de depósito superiores al 1% del mercado lo que representa 23 mil millones de pesos en esta línea para colocar en 180 días en el primer semestre del año en curso. esta es una línea que tiene preponderancia para la micro pequeña y mediana empresa es con un plazo mínimo de tres años y definimos que aquellos que sobre esa misma línea prestaran a más plazo hicimos una menor exigencia de efectivo mínimo de encaje para que se pudieran favorecer. pero en el camino nos aparecieron algunos problemas producto de todas las políticas que se habían adoptado y tuvimos algún ruido en relación a la cadena de pago en la parte comercial y entendimos como muy necesario también usar un porcentaje de esta línea de 10% en marzo 10% en abril y 10% en mayo para el descuento de cheque pago diferido y no se corte la cadena de pago nos ha ido muy bien con eso nosotros sabemos que hemos contribuido bien aún teniendo en cuenta claramente que seguramente no llegamos a la solución total de los problemas pero fue un aporte muy importante y significativo para el sistema que recibió 7.500 millones de pesos a una tasa de interés del 17,5% para ayudar a que la PYME no tuviera dificultades estas líneas de crédito como han dejado parado a la PYME dentro del sistema financiero miren el 58,9% del total de esta línea terminó en manos de las PYME por lo tanto el 41% terminó en grandes empresas pero cuando miramos la distribución por empresa el 90% fueron micro, pequeña y mediana empresa y el 10% solo a grandes empresas todos los bancos han contribuido pero quiero hacer un reconocimiento especial porque el Banco de la Nación Argentina hace en esta materia una tarea formidable ahí Juan Forlón su presidente trabaja muy aceitadamente con nosotros para que justamente se pueda prestar la mejor atención y ahí prácticamente no hay cupos hay dedicación y vocación por trabajar con la PYME así que los bancos oficiales han trabajado mucho muy en particular el Banco de la Nación Argentina ¿Cómo fue esta distribución? la industria recibió el 35% los servicios el 23% la producción primaria el 22% la construcción el 5% más o menos así fue la distribución de esta línea lo que no es menos cierto que con esta política en el año 2012 las PYME recibían del sistema financiero el 28% del financiamiento en abril del 2014 ese financiamiento está para las PYME en el 39% así que verdaderamente ha sido efectivo ese mecanismo desde el cuidado del sistema financiero que es un rol que también tiene el Banco Central podemos dar tranquilidad de que primero la cartera irregular la mora del sistema está en promedio en el 1.9% tal vez de lo más bajo de la serie pero recordando que en los últimos años la morosidad del sistema financiero ha sido verdaderamente muy baja por supuesto que esto tiene algunos sectores con mayor nivel de morosidad cuando uno mira familia están 2.7% cuando mira consumo puntual estamos hablando del 1.1% y ahí hay mucha cartera descontada para clientes de los bancos que tienen su haber en el banco que tienen su cuenta de haber en el banco pero la morosidad concretamente del sistema financiero está en 1.9% y si uno la quiere mirar en el contexto de América Latina lo que les puedo decir es que solo hay un país que tiene menos morosidad que Argentina que es Uruguay el promedio de Latinoamérica es 2.7% y para tomar alguna referencia adicional los emergentes de Asia tienen el 2.9% de morosidad los desarrollados el 4.2% de morosidad y los emergentes de Europa el 12.7% de morosidad está claro que han transitado una etapa de crisis significativa y eso también está reflejado en la morosidad hay otro dato que siempre el mercado le gusta tomar los compromisos que tiene el sistema financiero con el sector público y aquí hay un dato relevante por demás relevante miren hay solo tres países en América Latina que el sistema financiero le da negativo porque hay más depósitos del sector público que préstamos para ser claro en la Argentina que tiene más depósitos los que préstamos en Chile y en Paraguay el resto de los países tienen compromisos como por ejemplo México hasta el 32% de compromiso total del sistema financiero con el sector público en la Argentina hoy eso es negativo otro dato que es de verdadera relevancia tiene que ver con la liquidez que habla de la fortaleza de un sistema financiero y les quiero decir hoy estamos con 35.7% de liquidez del sistema financiero en su conjunto con una fuerte apuesta en Levac y Novac que son los instrumentos del Banco Central algunas cuentas corrientes en el Banco Central pero con niveles de liquidez del 35.7% que la verdad tiene 5 puntos de mejora con relación a hace aproximadamente un año ahora vamos a hablar de una cosa que seguramente ustedes están esperando cómo es la participación del sistema financiero desde el punto de vista del crédito contra el PBI y ahí les quiero decir tenemos una buena y una mala noticia la mala es que es muy chiquita la participación del 14.1% la buena cuánto hay por hacer cuánto podemos prestar porque estamos muy por debajo y la otra buena que hay que mirar claramente lo que había quedado del año 2001 que no fue ajeno a la situación del sistema financiero y donde ese nivel estaba en el entorno al 6% o sea también pasamos del 6 al 14 y tenemos la ventaja que podemos seguir creciendo notoriamente no fundamentalmente como se hizo en algún momento que por ejemplo en la década del 90 se llegó a tener un poquitito más de 30 puntos del PBI en crédito pero con una participación de carteras en dólares terrible que eso a las postres generó complicaciones vale recalcar que América Latina tiene 39% de participación del crédito en el PBI los mejores los que más sobresalen son Chile Brasil ahora casi en el promedio Bolivia y Colombia y si uno mira los desarrollados como España Suiza Portugal Reino Unido Alemania esos tienen el 140% del PBI en crédito y si mira otros emergentes como China Tailandia Sudáfrica Turquía esos tienen 85% en promedio teniendo en cuenta la competencia del mozo voy a ir cerrando cuáles son las perspectivas que nosotros vemos una cosecha récord de 108 millones de toneladas que les quiero decir vaya si es aliciente y mucho más aliciente si pienso que recién se liquidó un tercio por lo menos en ingreso de divisas con lo cual estoy bastante contento porque vendrán más dólares a la reserva vemos una dinámica muy estable para la reserva muy concretamente nosotros tenemos trabajado para ojalá lograr un fin de año con equilibrio de reservas en el entorno a los 28 mil millones de dólares creo que se puede creo que los mecanismos son justamente tener absolutamente limpio y tener atendido todos los compromisos y trabajar para lo que resta pero no dejando de mirar que quedan por entrar como mínimo 20 mil millones de dólares de cereales visualizamos tasas decrecientes de variación de precio y esto se viene mostrando claramente desde enero hasta ahora el traspaso de la depreciación nominal a los precios internos continuará disminuyendo la implementación de los nuevos acuerdos salariales redundará en una recuperación del salario real con impacto positivo en la demanda agregada eso es lo que vemos esperamos un renovado dinamismo de la demanda del crédito y les quiero decir lo esperamos porque hay posibilidades porque hay liquidez y porque los bancos están en condiciones de hacerlo y porque si hay una recuperación claramente hay como atenderla la línea de crédito productiva ha funcionado muy bien mejorando el acceso a las pymes al crédito para inversión con mejores plazos y mejores tasas lo que no implica que esto sea todo los bancos cada día van aportando más cosas y seguramente se irán comprometiendo cada día más con el crédito de inversión que realmente es el punto central yo creo que la Argentina necesita trabajar mucho por la inversión creo que la Argentina necesita ir resolviendo aspectos externos que nos permitan que las inversiones privadas lleguen con financiamiento porque esa es una posibilidad formidable y se van dando las condiciones miren han pasado seis meses y a veces a uno le parece todo poco pero Repsol se resolvió Club de París hoy el ministro está tratando de resolver este problema con pronóstico seguramente favorable tenemos un IPC nuevo tenemos estas variables que yo he comentado que seguramente hay que mejorar pero que seguramente están en la dirección correcta de una visión más estructural o de largo plazo vemos buenas perspectivas para invertir en activos argentinos por la baja deuda pública en divisas contenedores privados la baja deuda privada en divisas y la mejora en la competitividad de la economía hemos visto en los últimos tiempos que aparecen algunas inversiones especialmente en las áreas minera petrolera de gas este caso Vaca Muerta caso Chevron digo hay otros cuantos Ceperni Kirchner que se está trabajando y que seguramente recibirá financiamiento externo para llevar a cabo una obra tan significativa como esa simplemente es decirle esta es la visión del Banco Central me preocupa tanta gente y que yo haya dicho tan pocas cosas pero claramente esto es lo que tenemos desde el Banco Central muchas gracias aplausos 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 aplausos